Estimamos que también para los primeros días de marzo-abril ya estar dentro de este nuevo predio que venimos trabajando con mucho sacrificio, mucho esfuerzo creo que vamos a tener la posibilidad de disfrutarlo ya estamos terminando lo que son áreas de depósito, oficinas después en algún momento ya lo vamos a poder recorrer, Freddy, con imágenes y bueno, creo que estamos trabajando en una obra que va a ser fundamental porque ya donde estamos ubicados los vecinos nos aguantan todavía el día de hoy pero ya creo que necesitamos una transformación, necesitamos trasladarnos para poder funcionar más cómodamente y descongestionar esa zona de la localidad ¿Qué dimensiones tiene este salón? ¿Este galpón? Este galpón tiene 35 por 15 metros, 35 metros en sentido norte-sur y 15 de este a oeste es un predio importante con la posibilidad de ampliarse, ¿no? estamos hablando de que es un ala que se puede en algún momento ampliar la misma superficie y bueno, eso dependerá de las necesidades, pero bueno, hoy a la cantidad de equipamiento que tenemos estamos bien, estamos mucho mejor de lo que venimos trabajando, ¿no? lamentablemente a veces compramos una herramienta y una de las que estaba tiene que quedar afuera y eso la verdad que no nos hace bien y bueno, queremos terminarlo y ya poder utilizarlo para que los operarios estén cómodos Sí, además por el cuidado también, primero por los operarios para que estén cómodos, como bien dices, pero después también esta historia de que las herramientas estén protegidas en un lugar seguro digo, cuestan mucho dinero estos fierros, nadie los quiere dejar al intemperio Sí, hemos recibido una máquina, una pala frontal con retro hace pocos días y bueno, ella tiene que tener la necesidad de estar en bajo techo porque es un equipamiento que está superando los 4 millones y medio de pesos y tenerlo en intemperie siempre se deterioran y la verdad que no es agradable entonces tenemos que poner todas las fichas, como decimos, a esta construcción de este galpón comunal para, bueno, darle solución, ¿no? Bien ¡Gracias!